En el amor de tu vida, volví para volver a hacerte mi vida. Jorge, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, felicitaciones. A vos, felicitaciones. No, no, a ustedes. A los dos, los dos a la final, todos, todos. Hay programa, yo preguntaba, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Preguntaba, ¿habrá programa en la historia de la radiofonía mundial que tenga siete nominaciones como La Nata Sin Filtro? Excitada como La Nata Sin Filtro. No, pero siete nominaciones. Universal, no mundial, es universal. Programa, labor periodística masculina, femenina, espectáculos, producción, policiales, operación. Nosotros tenemos cinco. Nosotros siete. Ay, nos cagamos. Y sí, 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 sí. Ahora, qué bárbaro. La radio se lleva 20. Sí, claro. Es pesante, la radio es más nominada. Es pesante, la radio es más nominada. Sí, es pesante. Ahora hay que ganar. Ahora hay que ganar la pelea. Pero sí. Igual no pasa nada, hay que ir, hay que poner la mejor cara cuando se lo lleva a otro. Pero obviamente. No, subís al escenario, se lo sacás y decís, es mío. Me lo merezco. Ya la nominación es un mimo al alma. Y además, el mejor Martín Fierro que recibimos es todos los días cuando la gente nos escucha, ¿no? Sí, obvio. Y todos los meses cuando llegan las mediciones. Ese es el mejor Martín Fierro. Más vale. Pero el mejor Martín Fierro fue cuando el señor Jorge Laneta fue con un bidón de nafta. Ay, ¿te acordás de esto? Eso era tele, ¿no? Sí, ganaba 6-7-8. Ah. Yo estaba contra 6-7-8. Un día lo bono. Esto estuvo bueno. Se rociaba con... No, con Gatorade. Era Gatorade. Adentro tenía Gatorade de alaná. El azul. Que por el color daba... Napa. Sí, daba como nafta. Sí, daba super. A la premium. Daba la premium. ¿Vos a tu familia Laneta le hacías pasar vergüenza? Yo ese día fui con... Con mi hija. Sí, sí. Fui con Lola. Claro. No tiene bebida autólica, señorita. Tiene Gatorade. Gatorade. Tenía Gatorade adentro. O sea que bueno, nada. Estaremos ahí el 16. El domingo. Domingo 16. Domingo 16. Domingo de junio, sí. 16. Faltan uno, dos. ¿Cómo se ve vos ganando? 17 días. Vos Iván. Yo tengo... Mi primera preocupación es que me... Jessy, estás nominada, Jessy. Sí. Estás nominada. Otra vez a perder. No. Bueno, otra vez estuviste y perdiste, ¿no? Sí. ¿Quién te ganó? Cintia García. Me está jodiendo. No, es razonable. Es razonable. Más razonable. Y P transmitía. Más razonable. Ah, transmitía. Sí, ¿quién transmitía? Y P. Y P. Pero no tiene nada que ver. No, no. No, no, claro. Manteca. No. Casualidad. Casualidad. Está bien, bueno. Puede pasar todo, puede pasar. Bueno, ¿y este año? Si no, cuando gane ella, otro va a decir que... ¿Y este año contra quién está? María O'Donnell y Nancy Pasos. Tenés que ganar, olvídate. Es tuya. Sí, sin duda. Pero la preocupación es tuya. ¿Qué te vas a poner? Es muy importante. Esa es mi preocupación. ¿Qué me voy a poner? ¿Pero no sabés todavía? No. No te pongas nada. No, dejate ahí. Salí así como sin nada. En este momento hay diseñadores que están haciendo fila para decir, yo la quiero vestir a Jessica, ¿o no? Escúchame. No sé si estaría pasando. Pero obvio. Yo la quiero desvestir. Sí, mostrarle, mamá. ¿Quién dijo eso? La borda. Rolo, Rolo. Rolo, antes sobre mi cadáver. Yo le defiendo a muerte esa situación. Deje que se defienda sola igual usted. Levinas, ¿qué haces? Deje que las chicas se defiendan sola. No. Rolo, Rolo. ¿Vos qué te vas a poner, Rolo? Fue la borda el que dijo eso. No fue Rolo. Ah, fue la borda. Ah, mirá. No, no, no. Qué atrevido. No, que Rolo maneja bien las voces. Yo manejo bien las voces. La borda. Voy a ser de policía. Que ha formado la pareja. Qué linda, ¿eh? Qué barba. ¿Vos te vas a hacer algo especial? Alguna... Sí, voy yo de largo. ¿De largo? No, pero negro, azul. ¿Color? ¿Cómo te gusta ir? ¿Color? De negro. De negro. ¿Vos, Eduardo? No sé. Azul. Normal. Te queda mejor el azul a vos. A mí me queda mejor el azul, entonces me voy a poner el traje azul, una camisa blanca. Alpaca, alpaca azul. No, no tengo alpaca. Es muy fácil para los hombres, no tiene que ir a hacerse la mano, el pelo, todo, maquillaje. ¿No? Es mucho más económico para el hombre. Sí. ¿Cuánto sale la peluquería, las manos? No, no. El maquillaje, ¿cuánto está un maquillaje? Bueno, pará, negro, estamos con la alegría de que nos vamos a poner un vestido. No, pero hablo de todo en general. No traigan a la cuenta que yo me deprimo. Lo que le pasa a las minas con las fiestas es una cosa... No, es tremendo. Es tremendo. Increíble. Cada casamiento. Porque piensan... Cada fiesta. Un año antes. Sí, claro. Pero no solamente con las fiestas, cuando yo me acuerdo cuando teníamos que salir, se probaba un coso, después se sacaba, se probaba otro, y otra vez se probaba, eran dos o tres horas de probarse cosas. Y todo le quedaba igual de mal, digamos. Qué malos son. Ponete un moño, Eduardo, para cambiar. No, no, no. Esos corbatines yanquis que tienen una medallita arriba y dos piolines. No, no, no. Bueno, un chaleco en contraste, dale. No, no. Algo distinto que todos los días. No, no, no. Cambia un poco. No, traje con chaleco, sí puede ser, tengo varios. Pero, no, no, eso es... ¿Ya ganaste anteriormente? Parecer un mozo. No, no, no. No. ¿Qué vas a parecer un mozo? ¿Cómo? Sí, ganó. ¿Cuántos Martín Fierro tenés? Uno. Un montón. Uno. ¿Qué ganaste? Mejor labor periodística en tele. Pero eso personal, de tus programas, con programas has ganado también. No, no, no. Bueno, sí. Siendo parte del equipo. Con el negro oro hemos ganado un montón. ¿Qué sé yo? No sé. Siendo parte del equipo, obviamente. Claro. Sí, sí, sí. Y acá en Radio Mitre, siendo parte del informativo también, el Mitre informa primero, es un tanque, ¿no? Sí. Uf, ¿cuántas nominaciones llevará? O ¿cuántos premios, mejor dicho ya? No sé cuántos. Nominaciones todos los años, hace 30 años. Siempre está. Rolo, hace... ¿Cuántas nominaciones tiene? Rolo. Yo tengo 30 seguidas. 30 nominaciones. Qué vigencia, ¿eh? Impresionante. Qué tipo vigente, ¿eh? ¿Y cuántos ganaste? Siete. Qué grande, Rolo. ¿Cómo no te dieron los 23? ¿Dónde están? ¿Verdí 23? No. Siempre el optimismo por encima de todo, ¿no? Pero estar siempre nominados... A veces no ha ido. ¿Por este año vas? Creo que sí, por ahí sí. Vamos, vamos, vamos. Por ahí vamos. Vamos a ver. Ojalá estemos sentados todos al lado. Pero, Rolo, ganás más así que con la quinera. Así que no te quejes. Eso es verdad. ¿Vas solo o acompañado, Rolo? No solo. Uy, qué tema. Escuchame, llegó Gonzalo Sánchez también. También gran ganador. Sí, también. Nominado, Gonzalo. Feliz. Felicitaciones. Muy bien, Gonzalo. Gran conductor. Uf, qué nombre, Gonzalo. Del Misier también está nominado. Sí, a la trayectoria. La trayectoria del Maestro. La trayectoria del Maestro. La trayectoria del Maestro. Un Maestro. Un Maestro de Maestros. Merecido totalmente. El señor de la radio. Yo me levanto a las cuatro de la mañana, prendo y escucho el El Misier. Permiso, permiso. Sorriso, Carlos del Misier. Maestro. Un genio. Bonelli. Alicina Bonelli. Bonelli. Ah, también. 20 nominaciones. Anelo. Qué buen programa, ¿eh? Que están haciendo. Gracias, gracias. Gracias, Marcelo. Abrazo muy grande, ¿eh? La Ninzi también la tenemos. Mercedes. Sí. Tome la puta madre. ¿Qué querés? También debe haber ganado varios. ¿No? Qué bar. Habría que hacer una promo con las postres y todo. Es buenísimo. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Ajón. Ajón tiene que decir. Ajón. Está nominado. Adrián Ajón está nominado. El Manco Ajón. El Manco. El Manco. Rolando Barbaro. Qué maestro. Rolando Barbaro. Rolando. Marina. Rolando Barbaro. Rolando Marina. Qué gran. Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez. Margarita. Está Margarita. Está Margarita. ¿Está nominada? Sí. Bueno. Con Andrea en la productora. Ah. Ok. Ok. Bueno. ¿Vamos a regalos a la fiesta? Nosotros tenemos a nuestra. A la fiesta no sé si va. Pero yo ahora la estoy obligando a que vaya a sacarse la foto. Claro. Obvio. Nuestra Karina. Nosotros tenemos a nuestra productora estrella que también está nominada. Karina. Karina Labraño. Qué grande. Karina. Besos. Para repasar las nominaciones del programa de ustedes. Y son cinco. Con Mercedes Ninsi. Karina Labraña. Rolo Villar. El programa. El programa. Completo. El programa. Karina y toda la producción. El programa completo. Y yo. Una manga de ladrones del primer hasta el último. Sí. Eso es cierto. Yo creo que son demasiadas nominaciones para un programa tan chiquito. Tan cuadranito. Tan insignificante. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo se ha sido su programa de ustedes? Nadie te va a decir, nadie te va a decir, no Eduardo, acá, o sea, acá, no te tienes esa pileta. No, pero sí, 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 es así, es una cosa. Hay que ser boludo, eh. Me falta que diga, no sé, esta porquería. No, sí. Y el año que viene harán radioteatro, por ejemplo. Menciona. Ah, ojo. Ah, vuelve, vuelve Moldaski. Vuelve mañana. Mañana tenemos radioteatro. Moldaski y radioteatro. ¿Sí? ¿Mejor radioteatro? ¿Se ha chequeado con radioteatro? El año que viene. ¿Las vacaciones se escribió el radioteatro? El año que viene deberían. No, la va a ser hoy anoche, con suerte. Hoy a la noche le hacen apuradas. Ah, dejó, dejó los libretitas ahí. El año que viene deberían agregar la terna, mejor radioteatro. Sí. Está bueno. No, no hay otro. No, no hay otro. No, no hay otro. No, no hay otro. Solo nosotros. No. Sale segundo. Y si no, ya lo van a copiar. ¿Vos qué haces aquí? Claro. Y salí segundo. Salimos segundo. Así que mañana está confirmado. Lo damos todo mañana. Radioteatro. ¿Pero Moldaji viene en vivo? Sí, sí. Viene, viene en vivo. Sí, va ahí, va al estudio. ¿Viene a Mancilla? A Mancilla, viernes a Mancilla. Mañana viene acá. Lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Y los puños cerrados. ¿Qué va? Seguramente llegue con regalos. A mí justo se me quedó la lapicera. No me funciona más. Necesitaría una de repuesto. ¿Vos sabés que Rolo? Hasta hace pocos días estaba con la lapicera con la llamita. La dejó. Se terminó la tinta. Ah, se terminó. Yo estoy usando la de la llamita, pero está totalmente destrozada y con hilachas. Perdió la llama. Una porquería esta lapicera. ¿Cuánto duró? No, pará. Las llamas son malas. A mí me duró dos meses de uso intensivo. No tiene buen trazo la de Jujuy. No, el problema es ponerla en la cartera y la llamita terminó decapitada. ¿Llama o llama macho? Fíjate, Cecilia. Fíjate, me parece que... Se me despeluchó toda, pero bueno. Despeluchó. Yo conseguí un tipo en el once que es fanático de voltaje y que me las compra cada vez que me la regala una. No, le estás vendiendo, revendiendo la lapicera. Revende la lapicera de voltaje. Sí, sí, me compro una mucho mejor después con ahí. Pero ¿cuándo vas a revender? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque es un regalo. Los regalos no se venden. Bueno, depende de tu situación económica. Te pueden regalar igual. Acá Dillon trajo la de París de los Juegos Olímpicos. Divino. ¡Qué nivel! Con cuatro o cinco colores, mirá. El rojo azul, una maravilla. Con cuatro colores, chicas. Sí, funciona, funciona. Tiene un trazo notable. ¡Qué top! Hagamos de notar la diferencia mañana, Moldáez. Nosotros somos top. Top, top, top. Pero gastó más de un dólar, seguramente. Nosotros estamos en otra liga. ¡Ah! Hace cinco minutos era un pobrecito y ahora... No era en el programa Cuadradito. No, no. Es difícil, Cuadradito. En el tema biromes. No, no, claro. Es la pirámide del Louvre. No, no, no. No, no, digo, como equipo. Como equipo es otra liga. El programa es chiquito, Cuadradito, casi insignificante. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? La humildad del tipo. Me encanta la humildad del tipo. Que los grandes somos muy humildes. ¡Sí, claro! ¡Qué pavote! Antes éramos soberbios. ¡Qué pavote! Ahora perfecto. ¡Ay, Dios! Un equipo de pavotes. ¿Cómo definirías a tu equipo, Jorge? ¡Ay, no, no! ¡Oh, no! Igual. Un error. Un error o horror. Un error. Un error. Un error. Un error. Sí. ¿Algún otro calificio? Es raro porque nos juntás, o sea, yo no los busco, pero vienen. Vienen solos. Vio los cría y vos los juntás. El viento los amontó. Esto es una especie de parafrénico. ¿Te acordás de la palabra parafrénico que se usaba para los maricomios antes? Claro. Es un parafrénico. Parafrénico. Qué fría palabra. Horrible. Antes se llamaba parafrénico. Tremenda palabra. Cuando era chiquito. En 1804. En 1872. Sí, un error, un error. Un error. Hay gente que viene y... Una acumulación de errores. Está la puerta abierta, entran. Y les cuesta irse. Se sientan y ya después... Cómodos. Pero ahora te encariñaste ya. Y de tanto verlo. Sí, es como que... A mí me pasó eso con mis hijos. Me fui encariñando con el tiempo. Yo tenía un jefe que decía, incompletos. Que éramos todos incompletos. Todos incompletos. O sea, trabajo con incompletos. Ay, qué lindo. Qué amoroso. Sí. Un amigo. Un hombre importante. Un hombre importante. Un hombre importante. Roberto. Sí. Se nos ocurren nombres. Roberto. ¿Eh? Roberto. 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 Hombre importante en la década del 90. Pelado. Pelado. Ah, sí. Exactamente. Garca. Difícil más que garca. No, le mandamos un beso al cielo. Ah, partió. Sí, sí. No, no, no. Este no. No, no, no. Está vivo. Está vivo. No, no, no. Se lo mataste. Ah. Negra. Ah. No, pero Eduardo dijo besito al cielo. Eso quiere decir que fuera. Termina con I, ministro decisivo en el gobierno de Carlos Menem. Ah, ya sé. Ah, ok. Roberto. Obvio. Buen tipo. Buen tipo. Un grande. Ah, no sé, me dormí, no entiendo nada. Un maestro. Ahora te decimos. Salió, salió al igual nombre. El apellido salió al igual nombre. Ya se dice. Ah, sí. Bien. Vaya redondeando. Bueno. Mirá qué lindo el hombre araña. Mirá, los dos hombres. La pelea de los dos hombres araña. Bueno. Chao. Chao. Hasta mañana, querido. Mañana tenemos teleteatro o radioteatro. No veo mañana con Moldázquera. Dale. Chao. Chao. Chao.